102.3 102.3 La dura del dial Muy bien Bueno y como dice el adagio popular En la vida todo se puede perder Se puede perder el celular Se pueden perder Los documentos, la cédula Hasta vez se puede perder La mujer también vea Lo que no se pierde Es el estilo Y eso es lo que lo han hecho a través de los años Lo saben mantener muy bien Los amigos de Son los Andes Ahora es desde Son los Andes Eduardo Junior, Eduardo Torres Y sus muchachos, su orquesta Eduardo buenos días, vamos a darle la bienvenida Por acá pues a lo que es Bocú FM Y Radio Panorama M, muchas gracias a los músicos Que han venido también, la gente de la animación A Licenciado Martínez, muy bien Venido con la cadenita de oro Para la buena suerte por acá A la gente de instrumentación También para ellos, un saludo grande Eduardo buenos días, bienvenido a la doble frecuencia Y buen día con energía Buenos días a todos quienes escuchan Radio Bocú A todos los oyentes Que nos escuchan en diferentes partes del mundo Diferentes partes del Ecuador Y también agradeciendo a ti Saúlito por abrirnos a este pequeño espacio Que es Eduardo Junior y su orquesta Desde Son los Andes Que por acá estaremos regalando CDs Y todo lo que sea Todo completito Eso Correcto Y también respondiendo a las diferentes inquietudes De los oyentes De los amigos Y de toda la gente Van ya por el volumen número 12 Así es Eso hemos marcado desde hace tiempo Desde hace mucho tiempo atrás Perfecto, correcto Y ahora la denominación Mucha gente se preguntará ¿Por qué? Desde Son los Andes O sea, ahora quiere decir Que ya no estás dentro de Son los Andes Te saliste de Son los Andes Estás con tu propio grupo Orquesta Me equivoco Claro, lo que uno siempre se piensa Se decide cuando Uno ya se pone la mente en uno Y salir adelante Ya depende de uno Perseverar uno siempre Con el mismo estilo El mismo cariño Hacia toda la gente que nos conocen En la cual yo me he dado a conocer Como siempre Eduardo Junior Eduardo Junior Sí, correcto Gracias al apoyo de mis padres Que ellos siempre estuvieron apoyándome Como tú sabrás Desde hace años atrás Claro Desde que fueron los inicios De Son los Andes Tu papá tendrá ya la orquesta A unos 15 años Me equivoco más 18 años 18 años con la orquesta Son los Andes Recuerdo, recuerdo Pero bien, bien, bien Pero ellos por su parte Tu papi continúan con otros músicos Otros integrantes Son los Andes Sí, él continúa todavía Haciendo música Sí, perfecto Sino que Eso no sé si quedará Como Son los Andes O no sé cómo será Eduardo Desde Son los Andes Correcto Pero todo bien, ¿no es cierto? Sí, todo No hay ninguna dificultad Todo bien No, gracias a Dios Todo bien Nos llevamos bien Correcto Nos comunicamos bien Cualquier cosa Como lo decíamos ayer En una micro entrevista En Panorama Ya sale del cascarón Por acá Sale del cascarón Bueno, bien Vamos a hablar con Amado Vázquez Licenciado Martínez También el hombre Que le continúa acompañando También por acá Amado Sí, la verdad Es realmente un gran equipo De trabajo Que ustedes han formado Con Son los Andes Y ahora con Eduardo Junior Ya trabajando independientemente Eso les digo El estilo pues Y la parte de la identificación Original que ustedes le han puesto Estudio, Amado Pues tu trayectoria Tu historia De diferentes orquestas Y que ven Ahora que definitivamente Pues ya Prácticamente Definitivamente Con Eduardo Junior Ya prácticamente Rumbo a la jubilación Sería, Amado Buenos días Muy bien Muchas gracias Buenos días Especialmente Queremos saludar A Don Richard Domínguez Querente Y también para Saulín Por abrirnos las puertas Otra vez, ¿no? De igual manera Como decía Eduardo Junior Estamos ya Desde Son los Andes Ya poniendo Otra musiquita Y venimos justamente A promocionar Nueva música Nacional Música Que les gusta Y nos solicitan Todo el público Y como siempre También quiero saludar A todos los radio oyentes Que están escuchando A las dos emisoras Como anda Prestigiosamente Se escucha en todo el mundo Así que muchas gracias Solito Estar acá En tus estudios Quiero de igual manera Saludar a mis grandes amigos Y compañeros Que no han podido venir Por el trabajo Aquí ha venido Soluguito Cotacachi Y acá nos están Escuchando Justamente Mis hijos también En la fábrica Santé De Atuntaki Los hinchas de Así de Eduardo Junior Y de Martínez Ahí trabajan Mis tres hijos Y justamente En Andrade Marín El señor bajista Edison Córdoba Quien está saludando A sus padres A Carlitos Córdoba A su mamacita Y a toda la familia Felicidades Que le hacemos De parte de acá De los chicos Son los andes Trabajando desde La grande de Imbabura Así yo digo Todo ese Tadito musical Perfecto Muy bien Vamos a hablar Con mi estimado Huguito Marcelo También Cotacachi Tiene diferentes Nombres ¿No es cierto? Bueno Me digo Pregúntenle al mismo Bueno No sé cómo le gusta Que le traten en la casa No sé si le dicen Huguito Venga ya está el desayuno Marcelito Venga a hacer el almuerzo No sé cómo le trata Por acá Pero de que sabe soplar Sabe soplar Es otro de los buenos Y grandes saxofonistas Acá de Imbabura Y parte principal También acá de Son los andes Y Eduardo Junior Ahora ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? Buenos días Bueno Buenos días Saulito Para ti Y agradeciéndote También al señor Richard Domínguez Por abrirnos este espacio Y ahí para los fieles oyentes Que estaremos Regalándoles Compactos Y afiche Perfecto Muy bien Listo Los integrantes Los integrantes ¿Cuántos son los integrantes? Continúa la misma agrupación Los integrantes Se ha realizado algo de cambios ¿Cómo va en cuanto a lo que es El elemento humano Eduardo De parte de ustedes? Lo de cambios Fuimos dando de poco a poco Ya se van quedando de plantas Como se les coge Tú sabes Uno cuando se necesita hacer un grupo Para hacerse bien Necesitamos coger músicos Que sean responsables Y queden bien en todas partes Como primer pianista Estoy yo Eduardo Torres O Eduardo Junior Representante de la orquesta Y en el segundo piano Está Juan Carlos de la Torre En lo que es bajo Está mi estimado Edison Córdoba En lo que está Timbales Está Marcelito Pomazqui En lo que es en las congas Está Héctor Díaz En lo que está en la primera voz Está Vinicio Campos En la animación Licenciado Martínez En la voz femenina Está también Mi estimada De Evelyn Evelyn Pillajo Desde la capitán Perfecto Evelyn Correcto Y lo que es en el guiro Está Como digo Mi cuñado Mi cuñado Fabricio Vásquez Bueno muy bien Sonría a la cámara por favor Estamos grabando También por acá La entrevista Un video para Youtube Con el permiso de ustedes Próximamente lo editaremos Y subiremos respectivamente Como lo hemos hecho Con todos los grupos Y saludar a toda la gente En el mundo entero Eduardo Pues tienes a mucha hinchada Y te saludan desde España También los amigos Que bien por ustedes Que sigan haciéndole la música Al estilo que lo hacen muy bien Lo que es pues Otavalo Y Cotacachi La plaza fuerte de clientela De ustedes Donde más suenan Y lo sigan haciendo muy bien Y esto no quiere decir Que no estén acá en Ibarra De pronto por Atuntaki Y bien por Son los Andes Donde quiera Suena Son los Andes Y ahora continúan más Algo momento les dije Son los grandes Ahora que Más grandes ¿Cómo está el asunto? Yo me estoy haciendo más pequeño Y tú ya no eres tan junior Pues oye cada vez te veo más grande ¿No? Que te encanta el básquet Dicen ¿Qué va eso no le hago? Pro Familia Vásquez Vamos habilitando Una línea telefónica Gracias a la gente Quiera ganarse CDs Con Eduardo Junior Y su orquesta Ya sabe Póngase pilas Para gozar y bailar Y para que baile mi gente Está la canción Anaquitos Para que vea Correcto Son diferentes temas Próximamente Estamos dando a conocer Que próximamente Todavía aún no está A la venta Este disquito Tranquilos Esperamos en un par de semanas Ya la producción completa Y profesional Pues sacarla al aire El volumen 12 Con Eduardo Junior Desde Son los Andes Ahí viene temitas Por ejemplo Ahí viene canciones A la vida de mi vida Anaquitos Anita de mis amores No podrán separarnos Porquería Sufro por ti ¿Qué más? Tengo por acá también Amor Prohibido Mi linda Huambra ¿Qué más? Tenemos por acá también El temita que escuchábamos ¿Sí? La canción que escuchábamos También con El San Juanito al inicio ¿No es cierto? Bueno Vamos disponiendo Ya la línea telefónica 953040 Tenemos contacto Así es que participe En este momento Buenos días Sí, a los buenos días ¿Con quién? Con siempre Con su fiel oyente Fabián Ianderla Hola amigo Fabián ¿Conoce usted? Son los Andes Demasiado Te hemos dado Una, dos, tres Y tres más también Es que ellos tocan Viernes, sábado, domingo Lunes, martes, miércoles Jueves repasan Viernes se cambian de ropa Luego siguen trabajando A ver qué decirle a Eduardo Que lo tenemos por acá amigo Por mi parte Felicitarles a Eduardo Junior Por lo que hace La música Y ya pues en esta grabación Creo que se independizó Pues de su papá Pero de tal forma Que sigan adelante Los dos grupos Que por mi parte Que sigan adelante Muchas gracias Muchas gracias don Fabián Ianderla ¿Desde qué parte se comunica? Desde San Roque De un sector Nos vamos Pues ahí Un gusto enorme Quien saludarle a usted A toda la gente de San Roque También que hemos estado Diferentes partes por ahí Muchas gracias por sus palabras Y no se olvide que Esto es de Eduardo Junior Y también para con ratitos Nos olvidarán que Vamos a estar recibiendo En Santa Rosa de San Roque Pues vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Cómo lo hacemos? Ahí estamos Para servirle a usted Mi señor Ianderla Y de la misma forma pues Mandarle el tutorial Saludo al licenciado Martínez Ajá Pues un gran animador De tipo De la orquesta pues Así es Ya le saluda Don Amadito Fabián Ianderla Fabián Ianderla Fabiáncito Muy buenos días ¿Cómo estás pues Mi estimado Licenciado? Aquí vea Promocionando un poquito De música A ver si es que Nos lleva otra vez A su casita pues No pues todo bien Por acá me escucha Y suena A lo que suena pues Hace el volumen Escuchando acá en mi casa Ahora si cualquier Cosita Se acerca nomás A mi casa ¿No? Para Ya pues Y al cantado de la vida Para darles Los afiches Las tarjetas Tranquilamente Yo tengo en la casa ¿No? Si te conoces Ya mi querido Y estimado amigo Correcto Ya pues Por mi parte Que siga adelante Que tengan muchos éxitos De mi trabajo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Entonces ahí está La primera llamadita Diez CDs Vamos a regalarles ¿Si? Así es que vamos a solicitar Cinco llamaditas Y cinco mensajes Va a dar chance Va a dar chance También a la gente Los mensajes Porque a veces No hay saldo Por una llamadita Pero si para un mensaje Aunque a veces Me envían por cobrar Pero bueno Que pobreza ¿No? Siempre me envían A veces mensajes Por cobrar Un mensaje Por cobrar Imagínate Bueno Bueno entonces La gente que se ponga pilas A los cinco primeros mensajes ¿Si? Con las palabras Eduardo Junior Me da su nombre Apellido Tiene su CD De los diez Los otros cinco Van con llamaditas al aire De acuerdo ¿Entendido? Y aquí estamos otra vez Con la primicia De nuestro volumen doce Martín Espada Ecuador y el mundo Ahí Te quería por quería ¿No? Si es Una de las canciones especiales Bueno entonces Esto lo estábamos indicando Eduardo pues que todavía No se encuentra a la venta El disqueito Aún no todavía Así es que por favor Que no se molesten Ir a preguntar en el mercado Porque no Lo van a encontrar ¿Si? Porque mucha gente dice Ya escuchamos al Saúlito Escuchamos en la radio Ya tiene que estar en el mercado A veces no es obligación Uno dejar la música A los puestos de CDs Más bien es el deber De los artistas Eduardo Junior Como productor Pues lo dice Que en cuántas semanas O días Está ya disponible para todos Lo que se tiene pensado Desde toda esta semana Y la otra semana Estarán anunciando Lo que es publicidad En diferentes medios de comunicación Empezando de ti Saúlito Y también Has iniciado bien Hoy en primerito La entrevista por acá Así se te va a ir muy bien En el 2015 Se va a ir Tengas buena espalda Claro Bispaldota Vea Con unas cuantas espinillas Buena cabeza Bien, bien, bien Bueno entonces Hablaríamos para la época De finados Si De cuando para el 1 o 2 Noviembre Estaremos también Anunciando Estaremos en una propaganda Que estaremos en el lanzamiento Del CD Estaremos en la ciudad De la gangotena Próximamente Todavía no hay fecha Pero es para noviembre Puede ser para mediados O finales Puede ser el primero Mediados Ah ya bueno Perfecto Estaremos en contacto Bueno entonces Ahora los contratos Con tu persona Lo habías manifestado Que son ya en San Roque Ya no en Atabuela Así es En San Roque En San Roque Serán los contratos Allá en tu Guasipichay Donde mi ¿Cómo es? Mashi 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 es No, Mashi es amigo Él es más que suegro Es tu cacique Oye Allá Onde Peini 2 Allá Bueno allá Los contratos Para cualquier contratito Nos pueden encontrar allá En el barrio En San Roque Barrio Santa Rosa Barrio Santa Rosa O si no comunicas En los números 0991 68 17 50 Correcto O al 09 89 28 57 61 Y como también Al 09 81 998 580 Acaba de llegar Otro integrante Por acá No sé si quiere saludar O sigue chateándome El celular Acaba de llegar El tumbero Que no quiere hablar Entonces le pregunto Para qué vino Si no quiere hablar Mi hijo Es eso Llame Es que él dice Que es como Cuando van En el contrato Tienen que pagar Le dice a él O sea Él creo cobra por horas ¿Cuánto gana un músico Cada hora De los tuyos? Hasta 4 dólares 4 dólares La hora Si tocan toda la noche Tienes 40 dolaritos Está bien 10 horitas de contrato Pero me dicen Que el saxofonista Gana más Ahora él tiene La ganguita Come más También Toma más Vacila más Algo así De poco en poco Y el pianista ¿Cómo es dueño? Pianista serio En todas partes Solo cuando le hacen Cosquillas se ríe ¿No? Bueno ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Sí, buenos días Aparece un poquito El micrófono Por favor Sí, ok Sí, Cristóbal Cristóbal, Cristóbal ¿Tu apellido Cristóbal? Díaz Díaz ¿Por qué no querías Hablar Cristóbal? Dime, dime, dime ¿Por qué no querías hablar? Por eso digo Entonces aquí viniste Para acá Si no querías hablar Vijo ¿O solo querías Salirle la foto Para las nenas? No Eso más Ya te tomo la foto Tranquilo Peínate bien Bueno ¿Qué función Haces tú en la orquesta? Yo aquí Eduardo me llamó Trabajaba antes Con Son los Andes Haciendo acuerdos Y me llamó Para integrar Tocando congas Ah, perfecto Perfecto Y aquí te vas de largo Tú, ¿no es cierto? Sí, con esta orquesta Listo ¿De dónde eres tú? Según el apellido De San Roque San Roque ¿Qué eres tú para Lucho? Córdoba Válvara Córdoba No, son amigos Ah, son otros Otros Córdobas No será una sola Los Córdobas Ya No Son diferentes Ah, ya, perfecto ¿Tú eres más fino Que ellos O ellos más que tú? No sé Tienes que averiguar Tu genealogía O sea, tus abuelos Tus papás ¿De dónde vinieron? ¿Cuáles son los inicios? Es un averiguar, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira Yo soy Suárez de San Antonio Y tú, Suárez de Natabuela No tiene nada que ver conmigo Pero ellos son más finos Imagínate Ah Solo con ser de Natabuela Por ejemplo, los Torres ¿Qué decir tú de los Torres, Eduardo? Ah Todos, todos, todos Hay finos, naturales Sí De todo Hasta la fábrica de postes, ¿no? Sábato ahí Ah, distancia Sí, pero Bueno, bien, bien Muchachos Vamos ahora sí con las llamaditas ¿Ok? Sí, señor Muy bien Vamos ahí, perfecto Y para la gente de Atulpa Es Natabuela Oiganme, patricito y banano y familia ¡Oh, sí! Qué ricos cuyes de la Tulpa, vea ¿Qué tal, ah? Muy bien, ah ¿Cuál es tu platillo favorito al propósito, Eduardo? ¿Qué es lo que comes tú en las fiestas? Cuéntame ¿Mi platillo favorito? Estás de todo he comido yo Pero más ¿Qué comes tú en las fiestas? ¿Qué tomas entonces? Oye, es que por acá ya te insinúa Martínez Pues ya te insinúa Ya te hace coditos ya Claro Pero el senciano también tiene sus cositas Claro ¿Qué es mi platillo favorito así, no? Ajá Hay veces que De todo es De todo variadito Ajá Bueno La coladita con chulos también Qué ricos, ¿eh? Qué tal Bueno Vamos a ver las llamaditas Habilitamos el 953-040-609-277 Vamos con el siguiente compacto Gracias por la sintonía Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Con Nelson Puñal Amigo Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Dónde te comunicas? De Tanguarín Ah, la gente de Tanguarín ¿Qué decirle a Eduardo Junior Desde Sonos Andes, ¿ah? ¿Qué está buena la música? Que sigue adelante Que no se le dé a ver ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Mucho volumen, amigo Mucho volumen Baje el volumen San Pablo ¿Ya? A la familia Yanes Creo que están por allá Escuchando a full volumen Dice Perfecto A Saulo Suárez Ah, ya, muy bien Muchas gracias La gente de Ursa Ah, ya, ok Vamos con la última llamadita ya Son cinco llamaditas Había dicho Cinco llamaditas Cinco llamaditas en este momento Para que se gane el quinto CD Y luego los otros cinco CDs Con mensajes Tengo muchos mensajes Más de catorce mensajes enviados Tengo diez llamadas perdidas Y gracias a la gente por la sintonía Luego vamos a escuchar ya El temita completito por acá También un éxito Que nos han solicitado El Anaquitos Un exitazo, ¿no? Así es Al estilo de ustedes Se pone más candente la canción A lo que siempre nosotros hemos hecho A lo que De Difundir nuestro estilo Mi estilo propio Como yo tengo Muy diferente Hemos tratado de hacer siempre A lo original Correcto Vamos a ver de quién se trata el contacto Y buenos días ¿Con quién hablamos? Algo Su nombre por favor Lucy Cartagena Lucy Cartagena Se comunica amiga Lucy ¿Qué decirles a los amigos Desde son los andes? Les deseo que Muchos besitos Y que sean adelante Que Es una muy buena orquesta Muchas gracias Muchas gracias Lucy Cartagena Por sus buenas palabras La chica que escribimos en el Facebook Si no Muchas gracias por sus palabras amiguita Y que Dios le bendiga también En sus buenas trayectorias Que usted tenga Correcto Y eso que nos llama La cisa ¿No? Bueno por acá tiene un CD El quinto El quinto y último Perfecto Muchas gracias Cualquier momento que vaya a retirarlo Por acá a los estudios de Bacu FM Nos vamos a la música Nos vamos a la música Momento de Posar ya para la fotografía También vamos a tomarnos unas fotitos Por acá Mientras suenan las canciones Y ya volvemos Ya en la parte final A la gente que siga reportándose Y también Los mensajitos No se olvide Los mensajitos Al 0997725100 Ahí estamos Con la buena sintonía ¿De acuerdo? ¿Ok? Buen día Buen día Buen día Con energía Muy buenos días El megaprograma musical En la doble frecuencia En la doble frecuencia Boku 102.3 FM Y panorama 1440 Buen día Con energía Llegó a los chullos Hizo orquesta Para gozar y bailar Oye Mesaurí Te saluda Martínez Para Ecuador Anacuitos Anacuitos Para que Traicioneras Mis mazón Pachalinas Para que Calladoras Calladoras Nomás Para que Anacuitos Para que Traicioneras Para que Calladoras Nomás Ay, guambrita, vanidosa, calla, calla, corazón Pensarás que no te quiero, toma, toma mis besitos Ay, guambrita, vanidosa, calla, calla, corazón Pensarás que no te quiero, toma, toma mis besitos ¡Que siga la fiesta, que siga! Así no van a ver los compadritos, esto es cariño Para mi gente, gente Ay, guambrita, vanidosa, calla, corazón Póngale, póngale, póngale sabor, póngale sabor La buendecita Y esa segundita, muy bien ¡Ojito contra Chachi! Los saxobones, por supuesto Bueno, 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 muy bien Bueno, eso es lo importante Eduardo y todos los integrantes Felicitarles por la buena realización de esta producción La secuencia y más que todo la armonía El compás y el entendimiento de tocar ustedes los instrumentos En especial el saxo por acá para Marcelo Pues bien, es una parte fundamental Que eso le gusta muchísimo a la gente El saxo y bien, bien, bien Por esta versión Creo que la canción va a ser una de las mejores Creo, del 2015 Desde ya le vamos por acá adivinando esto Para mí creo que todas están muy Para mí, mi parecer, están toditas muy buenas Sí, todas las canciones San Juanito, tiene cumbias Bombas también Correcto Ok, vamos a escuchar una bombita ¿Tenemos aquí la bombita? Sí, el monseco de bombas Tengo la bombita por acá Estamos revisando la flash Hay una flash que no me deja ingresar para nada Vea, simplemente para escuchar la música No puedo bajarla por acá Le ha puesto Eduardo Torres ahí Le ha puesto un candado, vea Ahí Así es que esto todavía, como les digo No está disponible a la venta Todavía próximamente, sí, ¿no? Así es Ok, ok Mosaico de bombas Mosaico de bombas Vamos viendo A ver, atención Ok Mosaico de bombas Vamos a ponerle nomás Solo para hacerles escuchar Nomás Ok Desde finales récord Para que baile Costa Sierra Y Oriente Y la región Y su norte de Galápagos Bueno, me voy con los cinco primeros mensajes Que me enviaron Gracias Y a no llamaditas Ahí nomás Muchas gracias Dios le pague Se les agradece Los cinco primeros compactos Que los entregamos a la gente Que salió al aire Ahora sí Vamos con los cinco primeros mensajes Que yo había dicho Pues con las palabras Eduardo Junior Eso es lo importante por acá Yo sé que me llegaron Un montón de mensajitos Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Tremenda cantidad por acá Pero lo dije A los cinco primeros Los primeros son los primeros Por favor A ver Vamos viendo por acá Ok Saludos para Huguito Sola También que está conmigo En sintonía de la radio Toda la familia Sola Están en la siembra Dice por allá Están en la siembra De choclos en la hacienda Con Raqui Bueno felicidades Están de siembra De cosecha Y de todo Algo me manifiestas Eduardo Dice mi estimada Evelyn Que está llamándote Desde Quito Que quiere dar un saludo Dice mediante el teléfono Al celular Sí ok Sí ok O sea que le atienda Sí por favor Dice que Tengo que atenderle a ella Yo Por favor Dice Pero si no tengo el número Entonces no sé quién me llama Por eso no le contesto Ahora sí vamos a ponerle Evelyn Sí Sí Ok La del Eduardo La integrante del Eduardo Eso la integrante A ver que dice Evelyn por acá Se me cortó Llame nuevamente Evelyn Por favor Gracias Muy bien Que me llame nuevamente En este momento Vamos a ver Ella no pudo venir A la entrevista No Por motivo De que está muy lejos Correcto Muy largo el viaje a Quito Ya resulta muy largo Si antes duraba dos horas Ahora dos horas y media Tres Casi tres Bueno vamos viendo Aló buenos días Aló Aló Bueno eh Me parece que está escuchando La radio en Quito En internet Y recién le llega la voz O sea si yo digo En este momento Aló Tienes que esperar Cinco segundos Y recién le llega A ella el aló Entonces resulta Un poquito difícil La comunicación Vamos a ver Último intento Por acá Buenos días Aló Te estamos escuchando Estamos escuchando Evelyn por favor Si Escúchame por el celular Por favor No me escuches por internet Escúchame por el celular Nada más O sea la voz del celular Por favor Si Te escuchamos Evelyn Si te escuchamos Te estamos escuchando Evelyn Si te estamos escuchando Por favor Si La capaz que no te escucha En el Como es En el internet Por eso te preguntaba Ya por eso Por eso te digo Escúchame solo Por el teléfono Y mira Llamándote desde Calderón Para enviarles Un cordial saludo A toda esa linda gente Que apoya de verdad A Sonos Dandes A una bien dicha Eduardo Junior La que ahora estamos conformando Perfecto Muchas gracias Mi amiga Evelyn Un cordial saludo Lo que es A toda la linda gente De allá de A toda la linda gente De Zimbabura A la linda gente De San Roque También Los que nos dan La mayor acogida Y decir Nosotros tenemos Para largo Para brindarles Muchos éxitos Musicales Que sigan disfrutando De nuestra música Y de igual manera Agradecerte a ti Por habernos dado La apertura ¿No? Lastimosamente No pude estar ahí Porque Te imaginarás El viaje de acá Para allá Es terrible Tres horas Correcto Correcto Muy bien Evelyn Muchas gracias Y adelante Con la orquesta Eduardo Junior Pues si bien Eres una buena vocalista ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Te agradezco a ti también Y a toda la linda gente De Zimbabura Se les agradece Un mundo entero Y que sigan adelante Con todas las orquestas ¿No? Que sigan adelante Y te deseo a ti también Lo mejor Por habernos dado La apertura Muchas gracias Muchas gracias Ok Terminamos acá El contactito Muchas gracias Tantararán Se fue tres dólares De saldo por acá Esto lo va a recompensar Con una recarga Eduardo Pues por favor Porque siempre trata bien A sus músicos e integrantes No se diga a las damitas Claro Así es Generoso usted Cada vez El refrigerio Bueno Siempre ¿Siempre ven los contratos Con ustedes? ¿O cuando lo soliciten Los contratistas? Sí Eso es Digo Como siempre Necesitamos el apoyo De la gente también Tú sabes que Para poner un músico más Eso cuesta más Así es Y salimos de la mejor manera Y salimos de la mejor manera Y entonces De cómo se ha tratado Siempre De ser siempre Con ella Y ella también Hoy también me pidió Que Que quede trabajar Con nosotros Y yo como siempre Confiado en ella Yo siempre le he dicho Bueno venga Muy bien Eduardo Junior Felicitaciones por su trabajo Soy Paul Farinango Listo amigo Paul tiene Su primer disco Por ser el primer mensaje Pila O sea ¿Sí? Buen día Con energía Vamos con el siguiente Mensajito Gracias Ok Eduardo Junior Son los andes Soy Javier Cabascango Dice Muy bien amigo Javier Cabascango Buen día Con energía Te ganas el siguiente CD Correcto Eso Al camarógrafo Por acá Vea por favor Pégueme acá Que todo es legal Porque a veces dicen Se inventan ahí los nombres Se inventan los saludos Todo No por acá Ya lo hemos hecho ¿Sí? Eduardo Junior Soy Mari Vascones Siga adelante Dice Perfecto Se fue el tercer CD Correcto Buen día Con energía A ver Vamos viendo Diego Morales Daria Zuko Un disco Son los andes Eduardo Junior Dice Perfecto Se fue el cuarto Entonces Perfecto Buen día Con energía Y el ultimito El ultimito Ya porque los demás Se quedaron Se quedaron ahí Eduardo Junior Soy Cruz Y Badango Un disco por ahora Listo mi amigo Cruz Lo tiene Buen día Con energía Ok Perfecto De todos los temitas Que han grabado Eduardo De pronto Alguna inspiración Propia de ustedes Si la que dice No te olvidaré Esa es mi inspiración La canción No te olvidaré La inspiración De ustedes Correcto Bueno ¿Cuántos temas Vienen incluidos En este volumen 12? Todavía no está ahí Todo completo Falta un hito más Que canta la chica Ya Falta todavía ahí Rellenarnos Los que tres Instrumentos Correcto A la vida de mi vida Ahí viene Mi Huambra Naquitos Anita de mis amores También es una versión De las antiguas Que nuevamente lo has creado En algún momento Ya se lo grabó Con son los andes Si hace En el volumen 5 Hace unos 7 8 años Perfecto Bien 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 Dios le pague Kumari Dice ¿Qué significa Kumari Martínez? Tú que sabes mucho De Kichwa Kumari Decirle a una señora Kumari es una señora Ok Llora por amor Mama Juana También Mosaico Bombitas No podrán separarnos No te olvidaré Es la inspiración Con esa nos despedimos Otro temita Sugires por acá Eduardo Con esa Ok Vamos a despedirnos Con esa canción Temita Porquería Sufro por ti Vida Ya no es vida Dice Guata Guata Shamuni Guata Y esto ¿Cuál es el significado? Shamuni Shamuni es venir Con razón Shamui Shamui Bien ¿Qué más? Y muchos otros éxitos Marcelo Aquí en Salubar También a la gente ¿Cómo está Germañita Al propósito? ¿Qué te digo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tienes que no le he visto A Germania? Sí Está Ya tratando de promocionar más Música ¿No? Sí Está en proyecto Grabaron con Eduardo ¿Grabaron contigo? Así es ¿Hay nuevos temas? Sí Nuevos temas Próximamente con Germania Bueno, bueno, muchas gracias Parece que te cojimos desprevenido Sí Es que creo que tú no paras en casa Más mejor está siempre con solo Antes de irse ahí Ya crees de planta Él también Y hay que salvar a todos ellos Martínez Que me comenta también por acá Bueno, muchas gracias Maurito Escubarás nomás Porque tengo bastantes panas Amigos Y quiero saludar de igual manera Angelito Córdoba Me está escuchando Allá con toda su familia Felicidades, ¿no? A mi gran amigo del alma Como también a mi señora esposa Que está con la familia Real La familia Pérez Anita Ricalde De esas chicas que están desde España Me están escuchando Si no que no se acuerdan el número Nomás de emisora Si no ya sabes Que no se acuerdan el número De la radio Y como siempre La cordial invitación para Como decía Eduardo Junior Para el veinticinco Les espero toda la hinchada De Martínez De Eduardo Junior De todos mis grandes amigos, ¿no? El veinticinco estaremos En el parque central de Otavalo Con varias orquestas de Inbabura Perfecto De igual manera También quiero hacer una cordial invitación Para este mes, ¿no? Ya estamos ya ocupaditos Para el primer día de noviembre Estaré en el centro de Otavalo En Puguiaro El quince estaré en Colimbuela El veintinueve y treinta Estaremos en Cayambe El treinta y uno Festejando ya El último día del año Estaremos en la ciudadela Gangotena El primero En Perigüela Así que desde ya Los hinchas de Martínez Quedan con realmente invitados A todos esos lindos sectores Que estaremos allá Despidiendo con ustedes Muchas gracias al público presente Correcto Eduardo ¿A quién será de quemarle fin de año? Chuta Hay muchos que toca quemarle Sí, comenzando No me mire Por favor No me mire De reojito Bueno, ya la parte final A toda la gente Realmente son los Andes Es otra de las agrupaciones Que tiene su hinchada Su gente Que les vaya de la mejor manera Y de ser lo posible Pues estaré en el lanzamiento De su volumen doce Por allá en la Gangotena Y acordaremos la fecha Esto y más Y estaremos también anunciando A la gente Que estén pendientes por acá Claro, así será como Estuve Estuve conversando antes Que estaremos Reciendo el evento Del lanzamiento del CD Ahí tendremos Nuevos nuestros padrinos Quienes nos Ayudarán Con esta estación también Y a toda la gente Nuestra hinchada también Que nos apoya Con lo que es El sonido Todo eso Agradezco a mi estimado Giovanni Guzmán También que está escuchando Allá en la ciudad De la Gangotena Mi sentido pésame también Por el fallecimiento De su padre Y también agradezco Allá a mi estimado Cabo DJ También que está Escuchando la radio Dice Le mande saludos Que les crucen los temas Pero lastimosamente Le estaré dando Solo los profesionales Nomás como Tería a ti los cinco Bueno pero dígale Que le crucele unos dos pollos Entonces De los que le sobra Ahí del mercado Mejor le voy a decir Que me auspicie Como La empresa grande De Star Boys Si también Ok Eso y Y a toda la gente También que nos conoce Muchas gracias Por su acogida Muchas gracias Por sus palabras Por sus mensajes Y quiero mandar un saludo Muy grande A mi A mi querida esposa Como es Marisela Vázquez Y a mi hija Miki Y también en la distancia Que me Ojalá me esté escuchando Mi otra hijita Que María José Y también Para mis padres Gracias por su apoyo A mi papá A mi mamá Imelda Ibadango A mi papá Eduardo Torres Que Dios los bendiga siempre Y que siempre estaré con ellos También en lo que Pueda estar Correcto Muchas gracias Al hombre de la cámara También muchas gracias A mi amigo Cristóbal Te quieres también despedir También por acá Venga venga Que repito El micrófono de Saulín Despídase De la gente ahí Que hoy está de camarógrafo Aquí saludando Quizás está escuchando Mis padres Que ellos me han apoyado En todo Gracias a ellos Soy aquí un músico Así Y también mando un saludo Para allá Para El amor de mi vida Ya tú sabes Ya tú sabes Dígale Ya tú sabes Ya tú sabes Ellas no saben Pero ya tú sabes Dígale Un poquito de la canción Mariposita Martínez Ese fue el gran éxito De Son los Andes Y ahora lo continúan haciendo Martínez por favor Afine O quiere taco Taco Si quiere taco Bueno Un poquito Un poquito Mosca Mosca Un poquito Corito y estrofa Mariposita Mariposita Esa es una inspiración Tuya Martínez Así es Saulito Así es Éxito de toda la vida Como siempre Por acá me están Escuchando Porque también me solicitaron Y tú tienes muchas mariposas Multicolores Sí depende ¿Y un qué otro mariposón? Depende cuando huelen Cátenme un poquito Por favor esa gran canción El exitazo de toda la vida Bueno para que me escuche Todo el público Que escuchan A Radio Bocu ¿No? Y ahora se va a darles Un pedacito de tema Porque ya está Pasando ¿No? Claro que no pasa La música Les gusta bailar Todos ustedes Vamos a ver si es que avanzo Porque estoy un poquito Sin café todavía Pues hermano Así normal Vamos Sin combustible Así es Vamos a empujarle De su vida entonces Vamos ahí Mariposita Mariposita Gente ha dicho Que soy casado Soy casado Por esta noche Solterito Toda la vida Mariposita Mariposita Gente ha dicho Que soy casado Soy casado Por esta noche Solterito Aquí el Martínez Te abrazo Te abrazo Muy bien Muchas gracias Ya nos vamos Muchas gracias Martínez Muchas gracias Marcelito Eduardo Acá El hombre de la cámara Y próximamente Toda esta entrevista La van a mirar en Youtube Próximamente Muchas gracias Saulito Por tus buenas palabras Por tu apertura Aquí en esta prestigiosa radio Como es Bocú Muchas gracias Saulito Y será hasta la próxima Y quedan las músicas En buenas manos De mi estimado Saulín Con mucho swing Buen día con energía Hola mi amor Esto va para ti